A primera hora de la tarde me han venido a avisar que había un hombre gravemente enfermo en el hospitalucho de aquí de Nandi que acababa de volver de su huerto, de estar trabajando la tierra y en el camino de regreso le ha mordido una serpiente y ha sido llevado de urgencia al hospital. He salido corriendo, he cogido los óleos, el Santísimo, en lo poquito que se tarda de mi casa al hospital al llegar lamentablemente me dijeron que había muerto un hombre que había pasado la mañana trabajando un hombre de familia, casado por la iglesia, con unos chicos, unos nietos maravillosos que cantan en el coro de aquí de la parroquia, aquí de la iglesia de la misión y fui a trabajar como cualquier otro día un hombre humilde y al volver pues le murió una serpiente y mucho antes de poder llegar yo a tiempo ya había muerto su nieto le llevó al hospital en la bicicleta y la vida es así. ¿Y esto a qué viene al comienzo de una homilía? Pues viene a lo que dice hoy la palabra de Dios, lo que nos dice Jesús en el evangelista San Mateo 24, 42 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa Por eso, estad también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos el día y la hora que menos se lo espera llegará el amo y lo hará a pedazos mandándolo a donde se manda a los hipócritas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Yo creo que es importantísimo tomarse en serio la palabra de Jesucristo Y lo que dice es lo que dice y no es lo que debería de decir o esto en realidad lo que quiere decir es todo lo contrario de lo que dice Pues yo creo que en español está clarísimo Dice que ese lugar donde van los castigados es el lugar del llanto y el rechinar de dientes que no es más que el infierno y que el cielo es para aquellos administradores o servidores o sirvientes o administradores el criado fiel A veces nos llaman hijos a veces nos llaman ovejas a veces nos llaman amigos pues aquí somos llamados a ser un criado fiel y cuidadoso A todos nos han dado un encargo y es transmitir la gracia de Dios a los hombres Y el buen cristiano el cristiano adulto el cristiano maduro es el que está en vela El que siempre está preparado está vigilante Es verdad que Jesús siempre está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero no es menos cierto que vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos y nos juzgarán para saber qué clase de criados hemos sido Si criados fieles y cuidadosos a quienes el amo nos ha encargado dar a la servidumbre la comida a sus horas Mirad, la comida es la gracia de Dios Aquí de lo que se trata es de que somos administradores de los bienes de nuestro Señor Y aquí no se trata solamente de nuestros bienes materiales o de nuestros bienes intelectuales que sí que es verdad que también lo es porque de eso también somos administradores Pero somos sobre todo administradores de la gracia de Dios Sed buenos administradores de la gracia de Dios dirá San Pablo Y nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres siempre en vela, vigilantes Si vienes hoy, Señor estoy preparado, te estoy esperando Si me quieres llamar hoy aquí estoy te llevo esperando toda una vida y nunca he estado más preparado para recibirte que hoy Muchas veces lo he preguntado en las homilías porque me lo pregunto a mí mismo no pocas veces Yo puedo decir que este es el momento de mi vida en que más he amado a Jesús en que más cerca de Jesús he estado en que mejor administrador he sido de lo que Él ha puesto en mis manos Si eres obispo de tus sacerdotes de tus religiosos religiosas de tus familias de tus diocesanos si eres párroco lo mismo del rebaño que se te ha confiado la preocupación de los enfermos salir corriendo cuando uno está grave estar siempre en vela un sacerdote siempre está de guardia no tiene días libres no tiene momentos personales es un pastor que siempre está vigilando vigilando porque los lobos no suelen venir de lunes a viernes de 8 a 5 aquí habla del ladrón que viene en la noche si el dueño de casa supiera que hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa si yo supiera que hoy viene Jesús en la madrugada estaría en vela dispuesto y despierto dice el señor que para los que han sido fieles en esta vida se les prepara un premio grandioso la administración de todos sus bienes porque en el cielo los santos son administradores de toda la gracia de Dios porque son pura transparencia eso es lo que es la iglesia del cielo la iglesia triunfante la iglesia que está en el cielo ya no tiene suciedad ni herrumbre no hay rastro de pecado en sus miembros todos los miembros de la iglesia del cielo están totalmente glorificados transformados divinizados son pura transparencia de Dios que dejan la luz pasar como la Virgen María y como los apóstoles y como todos los santos como los mártires como las vírgenes como los doctores como los confesores de la fe como todos aquellos que han ido delante de nosotros que apasionantes que pueda decir Jesús de ti y de mí ven ven amigo has sido buen administrador puse mi gracia en tus manos y tú la hiciste llegar a los hombres tus hermanos eres padre o madre de familia que te angustie que te preocupe la vida de gracia de tus hijos que tus hijos vivan en santidad que no malgasten en sus vidas que sean hombres y mujeres cuyas vidas valgan la pena que hayan sido vidas que valieron la pena vivirse que no malgastaron el tesoro que se les había confiado benditos nosotros queridos hermanos si el Señor nos encuentra en vela vigilantes buenos administradores de su gracia y esto es a la hora que menos lo esperamos pero la muerte inesperada solo le sobreviene al que no está esperando a su Señor pero para que quien está en vela por más aparentemente repentina como la mordedura de una serpiente para ese pobre hijo de mi parroquia ha podido ser da igual si es la mordedura de una serpiente o si es un ataque terrorista o si es un infarto de miocardio o si es un accidente de tráfico al final de cuentas todo eso da igual vamos a pedirle al Señor en la celebración de esta santa misa que a todos se nos conceda la gracia la gracia inmerecida de ser buenos administradores del don de Dios todos tenemos un don todos tenemos gracia que administrar todos estamos llamados a estar vigilantes todos estamos llamados a ser testigos del evangelio para los hombres nuestros hermanos no basta con que estés en vela tú sino que ayudes a otros también a ellos a estar en vela benditos nosotros si cuando el Señor vuelva nos encuentre cumpliendo nuestra obligación si eres un administrador si eres una persona a la que se te ha confiado una serie de bienes o la atención de una serie de criados el criado fiel y cuidadoso actúa como si el Señor estuviera ahí mirad yo creo que es el mejor ejemplo vive la vida cristiana como si Cristo estuviese junto a ti y lo pudieras ver con tus ojos y tocar con tus manos como le pudieron ver y tocar en su tiempo en su presencia histórica en la tierra en el tiempo que compartió con nosotros en su vida histórica que cada uno de nosotros viva su vida como si Cristo siempre estuviera a tu lado y no es como si siempre estuviese a tu lado es que siempre está a tu lado pero he dicho como si pudieras verle si pudieras ver a Jesús y Él estuviera al lado tuyo hubieras dicho esas palabras si pudieras ver a Jesús y estuviera aquí junto a ti habrías cometido ese pecado si Jesús estuviera al lado mío yo me hubiera comportado como me comporté en ese momento no me comporté así cometí ese pecado obré mal porque yo no era consciente en ese momento de la presencia de mi Señor sino que actué como si el Señor se hubiera marchado muy lejos y tardara en venir y sabía yo que a su vuelta Él no se iba a enterar del mal que yo había hecho vive la vida sabiendo que Cristo está a tu lado todo lo ve todo lo sabe todo lo sufre todo le alegra para que cuando Él vuelva en gloria y lo veas con tus ojos y lo toques con tus manos te pueda decir criado fiel criado cuidadoso amigo bueno ven conmigo a las bodas del cordero no le voy a hacer no yo lo que yo te puedo decir Gracias.